Editorial Corporativo de Médicos de Comunización presenta Aír es mundial Buenos días en México, quizás, desde la Ciudad de México. Todavía días, ¿no? Ya tardé, ya perdí. Antes que nada, gracias a todos los medios de comunicación que están enlazados en estos momentos. Los que están entrando también, pues es un honor estar con ustedes, compartirles algo de información acerca de mis actividades actuales y algo muy importante que queremos resaltar, pues es un concierto, un streaming que estamos haciendo, un concierto a puerta cerrada, dedicado a todo el público en esta situación que estamos viviendo y a la cual hemos titulado Bohemia en Pandemia. Algo diferente y pues aquí estoy a la orden de todos ustedes. Un abrazo a toda la prensa mexicana también, a toda la prensa de provincia, de Guadalajara, de Monterrey, de Sonora, de todos lados de la República Mexicana, de allá de nuestro querido Mérida también, que queremos mucho. Bueno, de Michoacán, la voz de Michoacán en mi estado. Y a toda la prensa mundial que está conectada en estos momentos, un fuerte abrazo y gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, señor. Empecemos preguntas. En estos 45 años, con los diferentes cambios que ha tenido la industria musical en su evolución, ¿cuál ha sido el principal reto al que se ha enfrentado para seguir conectando con las diferentes generaciones? Muy importante. Bueno, los retos son actuales. En la actualidad, las plataformas de lanzamiento de los nuevos proyectos, pues ha cambiado. Ya ahora estamos en el mundo digital. Ese es uno de los retos más importantes. Estamos dando la importancia, por consiguiente, a las redes sociales, donde está la gran mayoría de gente conectada al pendiente de las nuevas canciones, de los nuevos proyectos. Yo creo que en este caso sería eso, entrar un poquito más y de alguna manera llevar más de la mano a la gente que no está todavía en esa dinámica de entender las redes sociales, para que, pues a través de ellas puedan saber de nuestros proyectos, ¿no? Eso es por la parte tecnológica. La otra, bueno, estar siempre haciendo algo diferente. En mi caso, pues es muy difícil porque el público mío ama lo que hago y no permite que se pierda esa esencia de romanticismo. Por eso la conservo siempre, pero bueno, tratamos de ser también algo diferente de vez en cuando. Pregunta número dos. Cuéntenos un poco de qué es esto de Bohemia en pandemia. ¿Qué puede esperar el público de este concierto que se anuncia como algo que hará historia? Eso es algo, eso es cierto, creo que es cierto y hasta que lo vean se van a dar cuenta de esta frase que estamos acuñando, que es un concierto que hará historia. Tiene unas sorpresas muy, muy agradables que creo que van a ser del gusto de nuestro público. Este, y tiene, bueno, es una especie de acústico, una especie de esto que yo no he hecho nunca, Puerta Cerrada, lo hicimos más íntimo. También tiene otras canciones, es importante y quiero resaltar, lleva otro repertorio que no he cantado anteriormente en otros conciertos en vivo. Es diferente, es más íntimo, más romántico, este, y yo creo que le va a gustar al público, sobre todo al público que gusta de las bohemias, y así le titulamos, Bohemia en pandemia. El 9 de mayo es una fecha muy cercana al Día de las Madres, en varias partes del mundo. ¿Qué impacto tuvo su madre en relación a su desarrollo como artista? Pues bastante acentuada, yo creo que mi madre fue mi fan número uno. Ella ya en los últimos años no escuchaba más que canciones de este servidor, me las tarareaba, yo se convirtió en la fan número uno, ¿no? Este, y la influencia de ella, pues sí, siempre apoyarme, siempre echarme porras. También quería cuidarme porque me insistía mucho, no trabajes tanto, date más tiempo para estar con la familia, date más tiempo para descansar. Y este, bueno, sí, fue una gran influencia para mí. Y bueno, este, esto tiene, también, pues, en este concierto, hay una canción que no puede faltar, porque esto es para el 9 de mayo, no puede faltar una canción que le escribí a ella, que se llama Te amo, mamá. Es una de las canciones más importantes en estas fechas. En varias ocasiones te has vuelto tendencia por tus románticas frases compartidas en Twitter. ¿Cómo es para ti haberte convertido en un referente del amor en tiempos donde predominan las citas por aplicación y el distanciamiento social? Pues fue muy padre, ha sido muy padre la retroalimentación con el público. De pronto me abrió un poquito más, este, y ha sido muy bonito. O sea, la respuesta del público no la esperaba tanto así. Y bueno, eso me animó a seguir abriendo un poco más, a explorar más reflexiones, que yo le llamo, ¿no? De pronto son, pues, mensajes que llegan en determinado momento a un estado de ánimo que la gente necesita o gran parte de los tuiteros necesitan. Y les cae muy bien, ¿no? Son meras reflexiones. Yo a veces escribo estas frases, las anoto y de vez en cuando las voy lanzando, ¿no? Pero son meras reflexiones. Yo agradezco mucho eso, pues, esa respuesta del público. Y vamos a seguirlo haciendo. Es una forma también de mantenernos en contacto. Señor, ya este concierto, previo al Día de las Madres, ya nos comentó la canción favorita para su mamá. ¿Existe alguna otra canción para el resto de las mamás en este festejo? Pues todas las canciones, ¿no? Yo siento que las mamás están muy identificadas con mi música. Precisamente en las redes hay mucha gente. Mamás que están, pues, constantemente activas, ¿no? En las redes solicitando una otra canción, hablando de alguno de los conciertos que han ido. Y hay muchos temas que les gustan, ¿no? Yo creo que ahí van a encontrar muchas canciones con las que se identifican. Aparte también de la emblemática, te amo mamá. Pues van a encontrar canciones que se identifican, ¿no? Después de 45 años de una increíble y exitosa trayectoria, ¿qué le falta a Marco Antonio Solís por hacer? Mucho, ¿no? Yo creo que, híjole, de pronto tenemos tantas ideas. Yo quiero hacer muchas cosas. Estoy grabando nuevas canciones. Aproveché en estas pausas para escribir nuevas canciones, grabar algunas otras. Pero creo que tenemos que seguir adelante. Yo creo que uno de los retos también, hablando de esto, es llegar al público joven. A llevarle mi música en algunos otros géneros, en otras vestiduras, en otros uniformes más actuales, musicalmente hablando. Porque mucha gente también me lo ha pedido. Y yo creo que es importante hacer eso. Eso lo tengo, pues, a corto plazo realmente. Ahora ya hay formas de transformar un poco la música para que llegue de una manera más fresca a los oídos jóvenes, ¿no? Y bueno, y seguir grabando, seguir escribiendo. He estado, afortunadamente, muy activo en la parte inspiracional. Y también, pues, grabando cosas nuevas que ya les dejaré saber. ¿Cómo ha sido para Marco Antonio Solís estar alejado del público? Y ahora, ¿cómo se siente de hacer este concierto a través de una plataforma? Pues, ese es como volver a empezar, ¿no? Después de tantas reflexiones que uno tiene en su casa, desde donde estamos, refugiados, esperando. Pues, ahí crecen muchas ilusiones que estamos poco a poco realizando, ¿no? Dentro de ellas, pues, el estar con el público que me ha pedido. Vamos a hacer este concierto íntimo, ¿no? Y lo pudimos hacer. Pues, es una cercanía, es un momento de volver a activarnos de alguna manera a través de la música. Y bueno, yo espero que ya, en un tiempo no muy lejano, empecemos a hacer acto de presencia ya en los conciertos con respectivas medidas, ¿no? ¿Qué expectativa tiene al realizar este concierto? Bueno, pues, a mí lo que me gustaría es que la gente se sienta bien, se sienta contenta con el repertorio. Repito que es un repertorio diferente y lo hemos armado de esa manera porque mucha gente a veces me ha pedido canciones que en los conciertos masivos no hacemos, ya que siempre damos prioridad a las canciones más populares. Sin embargo, hay muchas que la gente me solicita a través de las redes y creo que esto y este repertorio sí se presta más para un concierto íntimo. Bueno, yo espero que alguna de las canciones tenga una repercusión bonita en su corazón. Esas son mis expectativas, que la pasen bien, que lo disfruten. ¿Presentarán este concierto canciones nuevas? Hay una canción nueva, precisamente, que estamos por lanzar. Vamos a lanzarla el 7 de este mes, ya estamos a pocos días. Y sí, hay un tema nuevo que ya teníamos en pausa, de hecho, y ahora ya llegó la oportunidad de hacerlo público. ¿Habrá una bioserie de Marco Antonio Solís? Híjole, esto ha pasado también durante la pandemia, muchas peticiones de esta índole. Y pues yo creo que cada vez nos acercamos más a esto que es importante. Aparte, pues decirlo de mi propia voz, con todo como es, sería algo padrísimo. Y pues yo creo que ese es uno de mis requerimientos y por los cuales me detuve anteriormente, pero ahora me están dando como esa oportunidad de ser yo el narrador de esta historia. Entonces, vamos cercanos a eso. ¿Qué te ha dado y qué te ha quitado esta carrera? Híjole, yo creo que hay un balance, ¿no? Lo que me ha dado por muchos lados, me ha dado lo que me ha quitado, ¿no? Nos quita privacidad, nos quita tiempo en casa, nos quita, pues, horas de sueño, muchas cosas. Pero también nos compensa de una forma, yo creo que me ha dado más de lo que me ha quitado. Nos compensa de una forma interior, divina, con el público, con el respeto, con una carrera sólida. Nos da mucho. La bendición de Dios es mucho más grande, ¿no? Y yo creo que a través de lo que yo hago, pues la recibo todos los días. Entonces, yo creo que hasta estoy en deuda toda. Sabemos que fue en un hotel del centro de Torreón, donde compusiste tu cárcel. ¿Esto ha sido lo mejor que te ha dado esta región, en la que siempre llena y el público de aquí lo recuerda? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, la comarca lagunera, ¿no? Torreón, Coahuila, pues representa algo muy importante, ya que ahí nació la canción de las más emblemáticas de este servidor, como es tu cárcel, y la verdad que, bueno, nació de forma inesperada, en medio de un cansancio físico, emocional de este servidor, que yo creo que ahí nacen, pues florece lo más humano nuestro, yo no sé. Y ahí nació esta canción, que no pensé que fuera a ser un tema tan popular. Yo estoy muy agradecido con ese pedacito de nuestro México, allá en Torreón, Coahuila, que fue, pues, testigo presencial, ¿no? Ese hotelito a todos los recuerdos. Testigo presencial de las primeras frases y casi de un 70% de esta canción, ¿no? Se llama Tu cárcel. A lo largo de la pandemia, muchas personas se desesperaron, tocaron un fondo. ¿Fue su caso? ¿Y si es así, cómo se repuso? Bueno, afortunadamente no, no fue mi caso. Estoy siempre muy, pues, de alguna manera también agradecido, consciente de lo que está pasando, agradecido porque pude abrazar más, decía a mi familia, hicimos de esta casa un hogar más sólido, pudimos compartir más. Yo pienso que muchas personas en sus casas también, para muchos les ha sido más difícil, y eso yo creo que es lo que sí pesa también en nuestro corazón, lo difícil que ha sido para tantos, ¿no? Que están en casa, lo difícil que ha sido para tantos que ya no tienen algunos miembros de su familia más en casa. Eso es pesado. O sea, yo tengo empatía por esa gente y desde aquí les mando un abrazo de consuelo y de ánimo para que pronto, pues, salgan adelante de esta situación tan difícil, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó desde su último lanzamiento se veía venir? ¿Y por qué? Desde el último lanzamiento que hicimos, me parece que fue, ay, creo que una canción se llama Estaré Contigo. Estamos hablando aproximadamente de unos tres años, yo creo, más o menos, unos tres años. Y bueno, de pronto, pues, vino también la situación del 2020, que hablamos y retrasamos. Yo iba a salir precisamente en febrero del 2020 y nos tardamos más de un año, ¿no?, para regresar a este. Así que prácticamente a tres años del último que hicimos, llegó este, se veía venir, ¿no? ¿En algún momento, Marco Antonio Solís, ha pensado en el retiro? Sí, sí, a veces cuando estoy muy cansado siempre pienso retirarme. Cuando llego de giras muy pesadas, por ejemplo, vamos a Sudamérica, son muchas horas de viaje. Los conciertos también allá a veces son los miércoles, viernes, no son como en México, Estados Unidos, que son los viernes, sábados, sino entre semana también. Y sí, el cansancio nos hace pensar diferente, ¿no? Pero luego el descanso también nos hace, nos llena de ánimo, de energías otra vez. Yo soy de las personas que no sé decidir cuando estoy cansado. Yo no me pregunto nada, a todos les voy a decir que no. Alguna vez, en alguna de nuestras giras allá con Chayanne, terminamos cansados. Y estábamos con Marc Anthony y Chayanne en una gira, y íbamos caminando en el pasillo después de terminar. Dice, ahora sí, dice Chayanne, no estoy ni para mí. Y es así, así termina uno. Yo no aconsejo que nadie decida nada cuando se está cansado, ¿no? Cuando no se está bien anímicamente. ¿Cómo ha enfrentado los estragos y secuelas que dejó el confinamiento en el terreno profesional? Pues yo con positivismo, con ánimo, con fe. Soy una persona de mucha fe, yo creo que, y eso lo hay inclusive, lo mando en mis twitters, ¿no? Siempre, este, quiero que la gente refrende su fe. Hay muchos motivos por los cuales también la gente ha disminuido en la fe. Es muy diferente creer a tener fe. La fe es algo más profundo, algo más que tenemos que estar en contacto todos los días, ¿no? Es casi un sí, siempre en nuestro corazón, ante tantas adversidades. Entonces, yo lo alimenté así, con mucha fe, con ánimo, y bueno, activo, haciendo lo que me gusta, recreándome en las canciones que tenía en pausa, con algunas nuevas cosas que llegaron. Pues así lo mantuve. Lo vemos sumamente enamorado, también lo escuchamos igual. ¿Cuál es la clave o el secreto que a usted le ha funcionado para lograr el amor eterno? Bueno, híjole, pues, y sí, culpo a mí, a mi pareja. Somos muy distintos. Mi pareja es una campanita, ¿no? Este, siempre está muy alegre, muy activa. Por mi parte, a veces yo soy un poquito más apagadito, a veces como buen romántico, a veces más guardado, más silencioso. Y yo creo que hacemos esa combinación, ¿no? Pero bueno, también alimentamos todos los días nuestra relación con algún detallito, con algún chiste, con alguna broma, oyendo música, algo. Yo creo que es importante eso, seguir alimentando la relación. Este, en la medida que... Yo creo que a los dos, hasta el día de hoy, después de cuantos años, ya 30 de conocernos, 28 de casados. Gracias a sus tweets, se ha convertido en uno de los consentidos de las redes sociales. ¿Por qué le ha aportado a usted, qué le ha aportado a usted como artista, las reflexiones que su público le comparte por este medio? Pues eso es lo bonito, o sea, al compartir una reflexión de este servidor, hay una respuesta, ¿no? A mí me gusta eso, saber qué hay en el corazón de la gente, en su mente, ¿no? Es una forma de comunicarnos, es una forma de entendernos. Este, el darle también réplica, de pronto, a alguno de los comentarios. Hay gente muy creativa, gente muy, este, talentosa también escribiendo. De pronto me sorprenden mucho. Y yo creo que vale la pena todo lo que llega a nuestro corazón, compartirlo. Porque por algo llegó ahí, a nuestra mente, a nuestro corazón. No es para guardarlo, es para compartirlo. Y a mí me gusta mucho leerlos, y bueno, y participar, ¿no? A veces también hay pausas, pero luego tenemos tiempos también de mucha actividad. ¿Podría enviar un saludo y una felicitación a las mamás de México, del resto del mundo, que siguen y son sus eternas admiradoras? Por supuesto, hombre, por supuesto. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para, sobre todo, agradecer también a todas las mamás que asisten a los conciertos. Este, que ponen tanto entusiasmo, que cantan las canciones, que les vean sus rostros, la emoción, que participan tanto, que internan tanto en su corazón, alguna frase de este servidor. A todas las mamás, mi respeto, mi cariño de siempre, este, mi admiración. Porque las mamás merecen, híjole, una admiración especial, que debemos de tener en cuenta todos los días. Cuando entramos en su mundo, nos ponemos en sus zapatos, analizar todo lo que hace una madre, no hay comparación. Y aparte, una mamá tiene algo también, la gracia, la gracia de la bendición, la gracia de la bendición. O sea, que una bendición de una mamá es muy, muy importante y es muy poderosa. Hay que entender eso. Yo les mando un fuerte abrazo a donde quiera que se encuentren, desde el fondo de mi corazón. Señor, ¿qué planes tiene para regresar a los escenarios de manera presencial? En Estados Unidos ya existen muchos lugares con autorización para realizar conciertos. ¿Tiene planeado alguna gira solo o compartiendo escenario con alguien más? Bueno, en efecto, ya están hablándome para hacer, precisamente en Estados Unidos, para empezar a ver fechas allá en algunos estados que ya lo están permitiendo. Bueno, todavía tengo mis reservas, no he confirmado nada porque, pues, ahí volvemos. Soy muy empático con la situación que está viviendo, que viven, pues, muchas personas con esta situación. Y quiero estar más seguro, ¿no? Que la gente se sienta más segura, más cómoda. Y hasta entonces ya que veamos de una manera más clara que se puede asistir a un concierto sin, con riesgos muy mínimos. Hasta entonces yo sí me atrevería ya a hablar de fechas, ¿no? Estamos hablando por ahí a finales de agosto, principio de septiembre. Vamos a ver cómo transcurre todo esto, porque tampoco sabemos cómo va a estar para aquel tiempo, ¿no? Los rebrotes, todas estas cosas que hay, pues, no están en nuestras manos. Confío una vez más abiertamente en que esto tomará un curso favorable. Este, y vamos a poner nuestra fe para que así sea, ¿no? ¿Qué canción no puede faltar en este show de Bohemia en pandemia? Una que no puede faltar y si no te hubiera sido, ¿no? Ese himno, himno, este, tan importante. O sea, esa canción que me apoyaron tanto y siguen apoyándola, que sigue siendo fresca a la hora de interpretarla. Este, la gente se conecta, la tararea conmigo, la hacen suya, ¿no? Esa no puede faltar, por ejemplo. ¿Cómo ha sido la preparación tanto logística como musical para llevar este show vía streaming? Eso fue buena pregunta, porque eso fue difícil. Nos tardamos precisamente por, pues, todas las medidas que se necesitan para hacer una cosa y también como esa puerta cerrada, pues, hicieron exámenes todas las personas, ahí el mismo día que llegaron, primero unos días antes, después el mismo día. Yo creo que hubo como unas tres exámenes durante esta filmación del concierto, ¿no? Para estarnos cuidando. Y, bueno, el llegar también, los vuelos, la logística fue un poco difícil, pero finalmente la voluntad fue más grande y creo que logramos un resultado muy positivo, ¿no? ¿De qué manera alterna su carrera musical con su faceta de empresario hotelero? ¡Ja, ja, ja! Sí, pues, esto es nuevo, ¿no? Yo, nada que ver una cosa con la otra. La verdad, esto fue, híjole, circunstancial, yo creo, porque se me dio de pronto, al lado de casa compraron, en Morelia, Michoacán, compraron terreno y inicié un proyecto ahí que creció más de lo que pensé. Y, bueno, lo fuimos acariciando con mucho amor, le dimos, este, pues, todo nuestro esfuerzo, mucho dinero también y mucho de todo, y finalmente se llegó a eso, ¿no? Yo me siento muy agradecido porque mis paisanos, pues, lo han recibido con mucho cariño, este recinto, creo que quedó muy bonito. Y, bueno, ahí también en el hotel, pues, hay, este, algo, este, de mi música, de mi trayectoria, de algunos uniformes, algunos discos, algunos premios, todo lleva un sello, ¿no? Con la personalidad de este servidor, una fuente con la clave de sol y música de este servidor. Así que, pues, tiene el sello, ¿no? Yo estoy muy agradecido. También, muy difícil salir en pandemia. Nos cerraron, este, y una cuesta arriba muy, muy difícil. Pero ahí vamos, con la gracia de Dios, con el apoyo de, pues, toda la gente que ha visitado el lugar, pues, me siento muy, muy contento, ¿no? Y vamos para adelante. ¿Cómo ha sido organizar en esta situación de pandemia un concierto? Pues, eso, es difícil, es, lo que hablaba, es difícil, este, por la logística, por los, toda la gente que tiene que llegar, que se tiene que cuidar, los equipos también, para conseguirlos, algunos lugares cerrados, o sea, tenían todos los elementos. Bueno, todo eso, todo eso que es en la logística, pues, común, a veces más fácil, pero ya en estos tiempos de adversidad nos cuesta más, ¿no? Pues, pero, ahí, pero yo creo que quedó un resultado muy bueno. ¿Qué es para una celebridad como Marco Antonio Solís salir adelante en esta pandemia? Pues, con fe, haciendo lo que hacemos desde donde podemos, con todo el amor, eso sí, con todo el amor, que es la clave para que todo tenga, pues, un sentido en la vida, ¿no? Independientemente del éxito que pueda tener públicamente, el éxito primero que está en nuestro corazón, el lograr algo bonito que nos hizo felices al momento de hacerlo, de construirlo, y ya, desde ahí, ya es un éxito, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante. Para usted, en la situación que vivimos, ¿qué es lo mejor que se veía venir y qué es lo peor que se veía venir? Lo mejor que se veía venir, pues, era los conciertos. Tenía una gira yo planificada, precisamente, en el 2020, donde iba a ir a algunos lugares de Europa. Ya teníamos planes para ir a Milán, íbamos a ir a Tenerife, íbamos a ir a Madrid, Suiza, inclusive, íbamos, teníamos como ocho fechas para ir a Europa, después de pensarlo tanto, y no se nos dio. Eso fue lo que se veía venir y no llegó, que no lo descartamos que prontamente, ¿no? En Europa, pues, hay una comunidad muy grande latinoamericana. Yo decía, ¿qué voy a hacer, por ejemplo, a París? Y ya estoy enterado, pues, que hay una gran comunidad de gente latinoamericana residiendo allá. Y, bueno, eso es lo que se veía venir. Lo que no se veía venir, pues, ya lo sabemos, ¿no? Todo es esta situación de la pandemia inesperada que nos dio a todos por un lado o por otro. Y, bueno, algunos se hizo reflexionar de una forma que, pues, jamás imaginamos, ¿no? En mi caso, yo también elegí mis prioridades, también cambió mi forma de pensar. Yo pienso que hasta cierto punto, pues, era necesario un freno. Qué pena por todas las personas que pasaron, como lo decía, por situaciones, pues, difíciles con sus miembros de la familia, con sus parientes. Pero, por otro lado, también, pues, sabemos la reconstrucción de la naturaleza, también, que fue muy bueno. Y, sobre todo, la conciencia. Este, yo creo que muchos estamos en esa frecuencia de reconstruir, de perdonarnos, de sanarnos, de curarnos. Primero nosotros, interiormente, después, pues, ir con nuestros seres queridos, también, ¿no? A expresar. Que eso llegue, pues, a muchos, ¿no? En estos tiempos. Señor, para finalizar, el periodismo a nivel mundial ha sido una fuente que no ha dejado de trabajar. Hoy se encuentran más de 200 o 300 periodistas conectados con su conferencia de prensa. Me gustaría pedirle unas palabras a todas estas personas que no han parado de trabajar y que han apoyado toda su carrera en todas partes del mundo. No, pues, un abrazo grande a todos, a todos los periodistas de Ecuador, de Colombia, de Chile, de Argentina, esos países que visitamos, Bolivia, Perú, dentro de América, lo hable en su labor, pues, informándonos siempre, ¿no? Acá en México, como decía, pues, no han parado siempre de estar haciendo, pues, lo que aman, lo que les corresponde, estar haciendo su misión. En los Estados Unidos, en el Caribe también. Muchas gracias por su apoyo, gracias por su cariño, gracias por informarnos, gracias por no abandonar lo que aman hacer, a pesar de tantas y tantas adversidades que tiene el periodismo, lamentablemente. Pero, bueno, el amor no lo pueden arrancar así, tan fácil, ¿no? Les mando muchos abrazos y mucho agradecimiento por todo su apoyo. Para finalizar, ¿puede decir la fecha? ¿Por qué plataforma estará el concierto? Todo, horario, todo. Esto es para el 9, 9 de mayo, por Cinépolis, clic, 9 de mayo, 8 de la noche, ¿sí? 8 de la noche. Los esperamos. Muchas gracias por este espacio. Gracias, señor. Gracias. Hasta luego, medios de comunicación. Muchas gracias. A ir con tres. Salas, Texas 2021. Estamos listos. Primer Congreso Mundial de Radio Sombra. Tienes que estar a ir. Tienes que estar a ir. Organiza Alianza Internacional de Radio. Será ir. Es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Presentó.